Hoy en Alamance Entonces señores, miren Este es un baño Aquí Ya aquí está ensamblado el baño Ya Como les decía Se ensambló Encima de la primera capa Porque la losa va a llevar 30 centímetros Como ustedes ven ahí Quiere decir que hay espacio para que la tubería Quede bien dentro de la losa Y no haga inconveniente En caso contrario, si no fuera así Y la losa Llevara 20 centímetros Hubiera que enterrarlo Debajo Ponerla primero Ese entramado que ustedes ven ahí Debió estar Debajo de la primera capa Y entonces Después si se ensambla Y se arma el baño Porque de lo contrario quedaría fuera De la De la losa Porque no lo llenaría En este caso Como ustedes ven aquí Esta es la descarga Esta es la descarga Para acá Si le ponemos un nivel Aquí Si ponemos un nivel aquí Vemos que tiene Como un 10 O un 20% De inclinación Que es la que tiene que llevar No mucho No puede llevar una inclinación Muy pronunciada Porque después entonces el baño Cuando descarga Deja materia fiscal En el hidrodoro Que generalmente se ven mucho En esos casos Y es porque le dan Demasiada inclinación Demasiado nivel Le dan Al coso Entonces vemos aquí Ese es el 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 Aquí va el tole Y el muro va a ir para allá Quiere decir que Está El muro Va a estar Ahí En esa posición A 13 pulgadas Y el muro va a estar aquí Ustedes ven Como ustedes ven aquí Este es algo de 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 El piso Con su sifón Ese sifón Lo que hace Que impide Que los malos olores Entren A la casa Y puedan llegar Y en donde a la casa En este caso Vemos que aquí está El Como ustedes dos se van ahí Al final de la tubería Tenemos Una T De 4 pulgadas A 2 por un lado Y por otro lado De 4 A 2 Con un codo A 45 Por el lado que tiene La salida recta Tenemos lo que es El lavamanos ¿Verdad? Pero Observamos que no tiene sifón Que lo que tiene es un codo El propósito de eso es Porque el sifón Como es un lavamanos Lo lleva Arriba Después que esté terminado Y también observamos La tubería De descarga La dirección ¿Verdad? De descarga Y La ventilación Que esté en sentido contrario ¿Verdad? O opuesto A lo que es La descarga ¿Verdad? Y también observamos Que tampoco tiene Sifón Eso es porque Arriba Eso va a estar Techo Y es la ventilación Que no necesita Ya ese Ese tubo No va a entrar a la casa Va a estar fuera De la vivienda Ahí vemos Desagüe de piso Y también El tubo Donde va a ir Recuerden que esto Es un baño De servicio Y el baño De servicio No lleva Ducha Por eso es que Solamente vemos Un solo desagüe De piso Ahí Y un sifón Es porque Este es un baño De servicio Yo te sabe Este es el entramado De un baño Este va a ser Baño de visita De primer nivel Y Ya aquí va a ser La descarga Hacia aquí Va ya Lo que es La calle Te ven Esa dirección Va a ser la descarga Lo primero Que ustedes ven Como se van El tole Que va aquí O el inodoro El desagüe de piso Con su sifón Para que los malos olores No entren Aquí en este primer nivel Esta una casa De dos niveles A dos baños Aquí hay una habitación Y la cocina Aquí es Este es el segundo baño Acá Aquí vemos Que Esta es la ventilación La ventilación De este baño Y aquí Va a estar El lavamanos Como sabemos Que el lavamanos Por qué Porque no tiene Ningún tipo de Bueno Si el lavamanos Lleva el sifón Después que esté colocado Y aquí Y aquí Sabemos que es la ventilación Porque va detrás Y no tiene Ningún tipo de sifón Entonces ahí vemos Que tiene una T De cuatro pulgadas A dos Y aquí Es el tole Si ponemos nivel Si ponemos nivel Aquí Un piso Con su sifón Con su sifón Para evitar Que los malos olores Entren a la casa Y aquí va Una bañera En esta Este es el desagüe Del piso De la bañera Que va ubicado Ahí En esa parte Entonces esta es la descarga De este baño Por aquí Descarga Y toda esa parte Se unen A un tubo principal Que generalmente Lo ponen Alrededor Del muro Y lo comunican En ambas direcciones O una sola Ya ustedes saben Señora Aquí Es la cocina Esta parte Que ustedes ven aquí Pertenece ya Al área De lavado Esta Esta aquí Va a ser El desagüe De la meseta Y En esta parte Que está acá Va a ir Lo que es La lavadora Y este El sifón Que pertenece A la lavadora Para que pueda La lavadora Descargar Y los malos olores Como siempre Va a estar abierto No entren por ahí Como ustedes dan cuenta Algo importante La Y El sistema de descarga Siempre la lleva Ahí En esa dirección Para que Cuando venga descargando Venga Un flujo de agua Por aquí Se lo direccione Y una vez Para la posición De descarga Entonces Este tubo Que va acá Tenemos que tener Mucha precaución Señores Con la plomería Y la parte sanitaria Lo que es En el área De la cocina Y el área De lavado Tenemos que Instalar Esa tubería Independiente Y al final De la tubería Poner nuestra Trampa de grasa Recuerden que Los desechos sólidos De la cocina Lo que es Su granito de arroz La grasa Que siempre se vete Por ahí Si lo dejamos Si lo dejamos caer Directamente A la tubería Principal Sanitaria Al final Tiempo Una semana Lo que sea Para de meses Va a obstruir La grasa Lo que es Y va a tapar La tubería Tenemos que hacer Una trampa De grasa Y ahí Los desechos sólidos Después recogerlo Y ya lo que Se va a ir A la parte Sanitaria O la tubería Principal Es el agua O la grasa Que va a acumular Ahí Tienen que tener Mucha precaución Con esa parte Señores Ya ustedes saben Y el baño Como les decía Que es aquella parte Que está allá Siempre Si ustedes miden Si ustedes miden De este tubo De esta parte Hacia allá Van a ver Dos trece pulgadas Que va a estar Siempre El tubo A trece pulgadas Ahí ya Iría Bien Ustedes cogen Trece pulgadas De este punto Hasta aquí El muro Iría aquí Para cuando Vayan a poner Doble Tenga esa imagen De De pañete Y no quede El baño Muy pegado Como ya ustedes ven Ya aquí Va el sistema De descarga Que se une Con toda Una tubería Que o sale Por ese muro O se une Con aquella tubería De allá Y nada Vamos a continuar Con lo que Es esta construcción Para el segundo nivel Es posible Que cada tubo De eso Vaya Al segundo nivel Para Comunicar Los baños Que están por ahí Esto es Lo que es una platea Cuando el estudio De suelo Arroja Que es una platea Y aquí ya El estudio De suelo Indicó Que había que sacar Tantos metros De tierra negra De la capa vegetal Y compactar Y entrar Este tipo de material Para poder Cumplir con las reglas De construcción De aquí De este país Y Indicar Como ustedes ven En la tabla Que indica Ahí el nivel De vaciado Ya Que está Ya Predeterminado Para cuando Venga el vaciado De esta construcción Ya está Prontamente Va a tener Otra capa Aquí de varilla Este acero Que ustedes ven Acá En esta construcción Ya un ingeniero Estructural Lo calculó Él obtuvo Algunos datos Del terreno Del estudio De suelo Que Que le entregaron A él Y determinó De acuerdo A los cálculos Y según El terreno Donde va a ir ubicada Cada columna De esa Y el acero El grosor De cada De cada una De ellas Ya eso De construir Así al azar Con un maestro Sin ningún Tipo de cálculo Comprando la varilla O el acero Que ustedes quieran Ya eso está Un poquito Ya desfasado ¿Por qué? Porque el terreno Mismo pide Qué tipo de acero Qué tipo de cimiento Tiene que tener La obra Para poder soportar La estructura La carga Mecánica Que lleva Con todo El hormigón Con la losa Que lleva encima Esto ya El estudio De suelo Determina De acuerdo Al cálculo El tipo De grosor Del acero Y qué tipo De construcción Qué tipo De entramado De varilla El diseño De las columnas Que debe De llevar Cada construcción Ya ustedes saben Señores Vamos a seguir Dándole Seguimiento A esta obra Y Este video Lo vamos a dejar Hasta acá Prontamente Señores Difícil Pero no imposible Cualquier Construcción Que ustedes tengan Por ahí Es bueno Tener un ingeniero Estructural Un ingeniero Civil Y un arquitecto Que lo indiquen El camino correcto Porque después Le va a salir Un poquito caro Y los visos De construcción Son difícil De Corregir Por ejemplo Aquí Si ustedes No hacen Este tipo De relleno Y compartan Si no lo preparan Bien Los cimientos La construcción Es posible Que en el futuro La humedad Se note En la primera Línea de blog Y esa humedad Es bien Bien difícil De De Corregir Ya Eso es algo Que tendrían Que caer Toda la vida ¿Por qué? Porque no hicieron No prepararon bien Lo que es el terreno Lo compartaron Y entraron En material Que el estudio De suelo Le indicó Ya ustedes saben Señores Siempre que vayan A construir Háganlo con seguridad Siempre Con seguridad Prepare bien Este terreno Para que no Caigan con Esa humedad Que realmente Es bien tediosa Bien tediosa De verdad Esa humedad Ya ustedes saben Señores Vamos a hacer Otro video Aquí cuando esté La parte eléctrica Toda la tubería De arrastre Hasta aquí Termino nuestro video Suscríbanse A otro canal Denle like Si les gustó Y apóyenos señores Ya ustedes saben